Sí, pero él no tenía, él tiene eso su bajo, pero no tiene la página, él quería buscar la página para comprarle agua para hacer el negocio de la página. Pero no, pero ahí está la página central de SPA, se llama. Porque eso te dice el local, donde recoger y dejarlo, tiene que tirar una foto donde lo recogiste y donde lo dejar. Poco a poco, el problema es que eso es poco a poco. El problema es que eso es poco a poco. Todo lo que tú vas a empezar, empiezas a pasar un trabajo, empiezas a pasar un trabajo. Llegaron 15 días a esperar que las grúas que vinieran a Jorrey y Dalio, le digo, no es, pero no. Si tú te compras una grúa, pero atiéndeme acá, hay grúa, hay grúa, hay grúa que valen ahí 3 mil pesos, 5 mil pesos, viejita, el marketplace, de cambio, esa viejita del 97, de petróleo, pero eso no importa. Eso no importa, lo que importa es que enganche el carro y que te lleve al lugar. No, la que yo andaba era de la que tú la bajas. De dos carros, pero a veces tú eres gruero hasta con un trailer, un carro con un trailer, con un dolly, como quiera, el día va a recoger el carro, a la gente no le importa. Ay, me gusta esa pincha, la pincha es... Es una pincha buena porque estás en la calle, amarrar bien el carro, porque ya cuando tú subas para arriba, eso es el tío tú, si se te calle, me vale. Bueno, las compañías, pero era una compañía, nada, macho, amarrarlo bien la culpa, no joderla, es como dos.